Que me toquen un porro sabanero Que me toquen un porro sabanero Que me toquen un porro sabanero Que me toquen un porro yo que quiero Cuando estoy ausente y escucho ese porro Vienen a mi mente amigos que añoro Y paso el mantero de la costa mía Al de Cincelejo y al de Montería Que me toquen un porro sabanero Que me toquen un porro yo que quiero Que me toquen un porro sabanero Que me toquen un porro yo que quiero Que me toquen un porro sabanero Que me toquen un porro yo que quiero Que me toquen un porro sabanero Que me toquen un porro yo que quiero Que me toquen un porro sabanero Que me toquen un porro lo que quiero Que me toquen un porro sabanero Que me toquen un porro lo que quiero